¡Suscríbete! Los saludos, Padarraza, del meditito Oaxaca y todo México entero Aquí por Oregon, Utah, California, Álago, Wyoming, Washington, compadre ¡Ahí vamos! Otra vez ¡Ole, compa H3! ¡No se me quede! ¡Familias Colores! ¡Salvazo! Para el estudio, Ángel Ríos ¡193 Avenida! ¡Échale, viejón! ¡Ole, compa Lencho! ¡Córtele cartucho de nuevo! ¡Uy, uy, uy! Para todos los tiktokeros de corazón ¡Échale macizo! Para los chilancos, ahí en el leve, mi canalita, Inocencia ¡Familias! ¡Familias! ¡Familias!